invisto a Cosculluela su primera pérdida por knockout metá Nico Canadá que está ahí metá Nico, metá Nico vení a ver qué va a decir porque Nico siempre papi no sabes nada para mí, para mí, ganó Residente pero feo pero feo, feo Nico, porque tú rimas camisa con avión a ti te gusta ese descuadre oye, pero tú sabes Cosculluela con Fonalleda, cabrón cabrón, una roquera pero escúchame un momento pero escúchame un momento ahora mismo todas las personas que están en este live son seguidores de nosotros por la cultura reggaetón de caceríos y barrios pero las universidades urbanizaciones, en lugares grandes en el mundo entero, ganó Residente que reciben, hermano chicos, mira Gallo mira Gallo, cabrón cállate la boca porque no sabes que tú mira mira cállate la boca ¿sabes por qué? ¿sabes por qué? porque tú lo estás defendiendo porque le tiró a Juanma por eso que tú lo estás defendiendo es verdad es verdad por eso cabrón por eso cabrón mira papi volvió con los taínos los cachetes rosita de Humacao volvió con los con lo de los Pierluisi volvió papito eres loco, manito no hay break no hay break ok, ok, ok tú me estás diciendo a mí que Cosculluela tiene más punchline que él chico, cabrón Cosculluela tuvo mira, manito mira, manito te voy a explicar una cosa Cosculluela tú la puedes escuchar mucha Cosculluela Gracias. Gracias. ¿Por qué? Se notó que tiró con furia. ¿Sabes por qué? Porque tuvo que mencionar el Pai muerto y los hijos para poder llevarlo a la furia, a todo, sin necesidad. Escúchame, que está usando una bala mierda diciendo que tú no eres calle o no te respetan en la calle, tú no bebiste agua caliente, tú no comiste espagueti de pote. Esa carta es mierda. ¿Qué culpa tiene con Cuyo era de que sus pais se iban a odiarte? ¿Qué hago, cabrón? Esa bala es mierda en el domingo. Esa es mierda, caballo, tirada, tirada, duro. No me vengan. Como decía Coscu, le decían el blanquito y él decía, sí, el blanquito, blanco, perro. ¿Hace cuántos años el residente no entró en un caserío? ¿Hace cuántos años no entró en un caserío? ¿Me entiendes? Y entonces le quiere comprar la conciencia a la gente. Porque ya él es así. Él está hablando de que, ah, ¿qué tú hiciste? Pero ahora tú vives como rico también ahora. Entonces, algo que quería añadir, que ustedes están, muchos están diciendo, oh, el video del hermano residente quedó, cabrón, es un bullying cualquiera como lo hacemos nosotros. Pero también vemos la doble vara que dicen, ah, cabrón, rimaste Kawasaki con Poloraki. Y, cabrón, yanquisimos seguroski, cabrón, que a suegoski. Y todo el mundo la va a decir, cabrón. Yay, 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 permiso. Yay. Y él quiso darle que, haciéndose el más inteligente, pudiste haber dicho naki-naki. Bruto, naki-naki, nos la inventamos también. Es disparame. Cabrón, ¿qué carajo es Churin 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 Fly? Es algo real. Es un disparame también y la venaste. Era, era, Churin 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 Fly salió de Blancanieve, los enanitos hacían así, del Chavo del Ocho. Era, Churin 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 Fly. Churin Churin. Eran unos enanitos, eran unos enanitos, mira, en el Chavo del Ocho, que hacían así, cuando era Navidad. Yo me acuerdo, así. Chico, cabrón. Mira, manito, cogió, ¿sabe cómo se llama eso? Chiva, perfecta, con un piscolavi que mandó José, con un piscolavi. Mira, Rebol, Molusco está diciendo que le quedó cabrona. Mira, Hacho, papi, mira, junta ese cabrón ahí, papi. Hacho, tú eres loco, papi. Que le quedó cabrón, está diciendo allá. Se acabó para llamarlo. Está diciendo que ganó Residente, que no fue la mejor, pero ganó a 1-0. Mira, cabrón, Hacho, mira, cabrón. Mira, acabo de romper una cama. Mira, manín, escúchame. Junta también al cabrón de Nico ahí, que estaba roncando y hablando mierda. Que se nos sabe de tiradera. Chico, el Nico estaba guiado, yo no sé si me bloqueó. Acabo de escuchar 5 segundos y me dio sueño, cabrón, de la canción. Cabrón, yo no voy a terminar de escuchar esto, baby. Mira, Nico, hablando mierda por ahí, que ni que de tiradera. ¿Qué carajo sabes tú de tiradera, Nico? Tú nunca has montado una tiradera, Nico. De darte ya de esa área, papi. Nico, sal y métete, sal y métete, papi, que está en la guía, porque no te puedo acudir. Sal y entra, que te escucha en la guía. Sal y entra, Nico. No, no, Nico. Nico, cánara, que no lo puedo entrar desde ahorita. Eso es que salga y se entre. No lo ven y tú estás, cabrón, maricón. Yo estoy aquí haciendo la idea. Cuando te escucho, voy a escuchar la tiradera. Yo, diablo, ya salió, cabrón. Para reaccionar aquí, que se joda. Pon a Nico ahí, que le voy a decir lo que estoy loco. Mira, Jay Lacy, mira, Jay Lacy. Mira, Jay Lacy, vamos para el review. Vamos para el review otra vez. Vamos para el review, dale. Yo llevo las bucaras, tú me dices. Ya yo te llevo a los ciclones. ¿Qué tú crees? ¿Qué pasó? Vamos, vamos. ¿Qué pasó? Yo voy a... Hacho, manín, 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 manín. Escúchame, escúchame, cabrón, escúchame. Yo te estoy viendo en las redes. Te estoy viendo en las redes. Óyeme, te veo bien. Te veo, cabrón. Papi, cabrón, no puedes decir esa mentira. Ya lo soy, y te sí. Era Nelson. ¿Quién ganó, cabrón? Habla, cabrón. ¿Quién ganó? Ahora sí estamos. ¿Quién ganó, cuñeta? Cosculluela. Nelson, ¿quién ganó? Cosculluela. Era verdad. Cuñeta, era cuñuela. Y óyeme. Era Randy. Era Randy. Tú sabes, tú sabes. Oye, Reborn lo quiero mucho en mi hermano, a pesar que hemos tenido diferencia. A ver, a ver, a ver, a Reborn, Benny, muchachos, los veo después, en verdad. Yo no voy a hablar, yo no voy a hablar. No, pero para mí, óyeme, cabrones, sean reales. Tín, Coscu. ¡Ay, puñeta, esto es el émero urbano! Lo único que yo no apruebo, óyeme, lo único que hay para el podcast de Reborn, de invitados, es cuando se habló lo de Villano Antillano y Toquiche, porque esa es mi posición. Pero musicalmente, en Delivery y todo, Cosculluela acaba de demostrar que es el que desmantela a los artistas, lamentablemente. Mira, yo estoy cansado de decir que una cosa es ser, bueno, es que ya no lo voy a seguir repitiendo. Una cosa es ser un poeta y encajar palabras a ser un tipo que es un OG, papi, en tiraera. Exactamente, total. Así que a mi gente, ah, y que quede, esto es un problema entre Puerto Rico, que veo gente opinando de lejos y eso. No te pongas con lo de Chile otra vez, fíjate de eso. Espera, Ale, Ale, cabrón, tú y yo tenemos que hablarlo, oíste, y lo vamos a hacer en vivo, para que la gente sepa lo que te voy a decir. Voy para tu podcast. ¿Qué? ¿Tú vas a ir a ir a ir? Sí, él lo sabe. ¿Quieres que te lo diga aquí? Dime. ¿Te lo digo, Benny? Dime, cabrón. Dime, cabrón. Esto es arrancándose. Cuatro, muñeta, cállate. Cállate, 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 cállate. ¡Te estás quedando un cuarto! Oye, por favor, déme un momento con Rebol. El Rebol es amigo de mí más de 20 años y hemos tenido... Gracias. Y otra cosa, otra cosa para que después lo hablamos en mi boca, otra cosa, te la diste del más periquero y del más tecato, y el que te conoce a ti, porque te expresiste consciente dándote el más tecato, y el que te conoce a ti, eras pendejísimo para meterte droga, porque te daba taquicardia, no te metías nada. ¿Por qué carajo dice que te metías droga? Es verdad, de igual forma que me daba taquicardia, Rebo se envenenaba con la pimienta. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mira, te voy a decir una cosa, tienes razón ahí, te voy a decir una cosa, que quede claro, porque Benny me lo dijo el otro día, o sea, yo le di 0.0 en tiradera a él, pero yo tengo que... Tirarle a Balvin es como, papi, es como tú coger a la maimía, pasarle por el lado y darle a la galleta. Oye, pero hay que reconocer lo que dice Rebol, o sea, Presidenta Puerto Rico en premio, se le puede quitar, ya ha representado la bandera y hay un movimiento. La mejor tiraera, la mejor tiraera de todos los tiempos. Te amo, la mejor tiraera. Te amo con PIP, oíste. Pues, saludos este. Saludos Rebol, o la papita viene, mi amor. Oye, mi amor. La mejor tiraera es la barquilla que Gallo tiró, cante cabrón, porque a trabajar en Baking Robbie, llanto de mamabicho. Que se prepare mañana, que ven y le va a tirar. Que por eso es que está perdiendo el cabello, por eso mismo, porque está tirando lo que está tirando de Baking Robbie, Baking Robbie, canto, jodido cabrón. Para mí, coscullo era. El primo era. El primo era. El primo era. El primo era. Gracias. Gracias. Mucha gente cambiando de opinión. Bueno, gente, cada cual tiene su balquilleo completo, cabrón. Nacho, maricón, un tipo que, añadiendo lo que tú dijiste, Raúl, un tipo que, cabrón, que está inteligente y se dejó llevar por el coraje. Mira ahora mismo la histórica que acaba de subir. Ahora ya no va a ser Nico Canadá, ahora va a ser Nico Perú o algo así. Nico, Nico. Nico, Nico. Todavía, Raúl, Raúl, Raúl. Raúl, yo era team residente, caballo, yo me siento bien defraudado, cabrón. Tú sabes, cuando tú, cuando tú eres chamaquito y le haces un mandao bien cabrón a una vecina, achi, tú vas bien feliz para que te den un menudito, cabrón, y no te dan nada de hacer. Lo estaba sentando, cabrón, pero hay un montón de charro y de estúpido. Ahora mismo siguen diciendo que ni que renegan, no, cabrón. Óyeme. Cuando los fanáticos dicen que esperen la segunda, los que van a residente, que esperen la segunda, es que ya tú estás. Gracias. 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 O sea, o sea, o sea, que la mira, mira, oye, mira si tú eres tan cabrón, que la opinión de otra gente cambiaron tu opinión. No, 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 no. Mira, lambebicho. Mira, lambebicho. Yo entré en el mismo porte que tú entras a todos lados a llevar la contraria y me salió porque me sacaron para el carajo. Eso es para que tú veas lo malo que tú eres, que si te copio, me jodo. Pero, manténganse en reales. Manténganse en reales, de verdad. Manténganse en reales. Piensen como personas serias. Mira, este cabrón, este cabrón. La gente pudo no haber mencionado al papá y a los hijos en una canción tan cabrona como esa. ¿Por qué tú crees que ganó? Yo te voy a decir por qué. ¿Qué tú le viste mejor a esa tiradera que a la de Gopu? Yo te voy a decir qué fue lo que le vi mejor. Número uno, la calidad de las voces. ¿Qué? 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 ¿Tú estás diciendo? ¡Dios, hombre, bicho! Oye, cabrón, tú no puedes... Un cuarto con seis cajas de huevos de cartón, jodio, maldito cabrón. Cabrón. El último Radio Chaca había en Puerto Rico. Comprate ese, jodio, maldito micrófono, jodio, maldito cabrón. Cabrón, escucha la caridad de las voces. Escucha la mezcla. ¿Entiendes? ¿Qué más, qué más, qué más? Oye, la canción duró más que la de Gopu. O sea, dijo más cosas que Gopu. No, pero en serio. El coro está mal al decidir. Eso está malísimo. Escucha. Cabrón, pero el que es lejos, eso no tiene que ver. No tiene que ver. Cabrón, sabemos que Residenta hace música cabrona, se ha ganado 20 y pico de gramos. Esto no tiene naturalidad, o�, por la razón Ford, eso no tiene que ver. C castsoition. lo que acordara. Lejos. ¿vinculares de un auto Litecoin? Es el tenso planero que tiene que ver. Mejor que eléfono sobre la creare y hacer mph gli oc 어manos en todo el mundo, para no album, allí happen a la creare. Estoy מא�. Gracias. 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 La única verdad es que él se hizo viral por la tirada con los barberos y le ganó la guerra porque se quedó sin pelo, ya no tiene que ir a ninguno, no tiene que pagarle. Gracias. 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 La música, esa es la realidad, para mí, que es esta seria. A mí me gustó más esta que la de Copping, tienes que la de posterior el segundo couleur. Tú escuchas de laenne muchas veces. ¿Cómo dos veces más? Y cuidado. Que cabrón. Por es que cabrón, una tiradera no puede ser un tema para la radio, ni para escuchar, ni para disfrutarla. Ah que tira de ven danas, la mas que, la mas que haga. Gracias. 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 Y él dijo que René iba a romper, ¿verdad que sí? Él dijo, papi, que René era el dios. El dios, pues tú sabes qué, el dios del pueblo de él. Porque tú sabes qué, lo que cogió fue chiva. Rebo lo opina que cogió una chiva. Pero full, cabrón. Con un pisco lavi, con un pisco lavi. Padrino, yo opino que René zumbó bien hasta el 435, bien, bien. Del 435 fue de hacia arriba, fue un relleno bien, cabrón. Mikey, Mikey, si todo bien organizado, escúchame, escúchame. El que responde, el que responde, siempre tiene la delantera. Exacto. Gracias. Este round se lo doy a Coscu. Coscu no debe entrar en un segundo round, ya cuando el mundo entero se la está dando. Entrar en un segundo round sería arriesgarse a que de momento... Chachones, que tiene que pulverizarlo. Eso, a eso han dicho varios colegas que me han llamado, pero yo opino que no. Yo opino que ya él demostró, ya él es campeón y ya. No, cabrón, es que esta tira de la no se puede quedar así de mierda, porque es que tampoco la de Residente fue la mejor, de uno fue un 10. La de Coscu no fue un 10 tampoco, papi. ¿Qué? Gracias. 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 Al Desespero, lo odio. No es tan buen escritor como dicen, porque la pelce de que Coscu le tiró. Papi, tienes que contestar. Tienes que contestar. a lo mejor montó y tiene unos punch cabrones, no es que no tiene punch cabrones, tiene como cinco punch cabrones, el de Juanma, el de la H de Huele Bicho, eso quedó bien, hijo de puta tiene sus punch cabrones, pero la canción después de los cuatro minutos aburre, es como se queda en el limbo, se queda flotando Benny, cuando él dijo lo de la H de Huele Bicho y dijo lo de Juanma, no, ahí para mí el punchline más cabrón es el de Juanma, en mi mente yo dije, papi se jodió si esto hasta nueve minutos es así exacto pero no fue así tardarse tanto, cae en una expectativa y eso le pasó a mismo a José le pasó cuando, en la tirada a Anuel, se tardó demasiado y creó una expectativa cuando tú creas esa expectativa el tipo viene olvídate con una película y cuando tú escuchas tú dices ajá, pero carón, eso era, para eso lo voy a decir yo esperaba ver yo esperaba ver un video musical no hubo video musical yo esperaba ver una pieza como la que Tempo vacía para los tiempos de Buda Family que grabó en Full Locker que grabó, papi con los helicópteros con las motoras o sea, yo esperaba ver para el tiempo que se tardó un video musical gracias y Claro, eso estoy diciendo Exacto Si va Dios Si va Si va Por eso Yo opino igual que Bebo Y Benny no opina lo mismo Pero yo opino igual que Bebo Si hablamos del campeón Indiscutible Ahora mismo No merece un segundo round Ya Mira si yo estoy cabrón Que yo estoy diciendo Que el Cofu ganó desde ayer Hombre Yo te escucho Que yo soy tan cabrón Que yo estoy diciendo Que el Cofu ganó desde ayer Ayer yo te oí Ayer yo te oí Papi no hay break Oye el gallo mío papi Benny nuevamente demostrado Está el invisto Y ya no hay más nada No hay más nada Ya está el invisto Falta otra Todo el mundo la quiere Falta otra Porque es que la primera No fue cabrona Bebo La primera de Cofu Tampoco fue algo guau Hace tiempo Le estás dando un 9 Benny Le estás dando un 9 Con la expectativa Por lo que creo Nos tiene a todo el mundo Aquí mirando Mira, mira, mira Encendió esto Encendió esto Pero que quiere un 10 Quiere algo como Santa Co Como Full Record Bebo Bebo Lo que Lo que quieres Bastasia Est camping Si suo As if Boca Me Lo que Aquí S 없이 Lo que Lo que Lo que Lo que Gracias. Gracias. Gracias.